Que yo conozco a Perico Macoña, un mola Se metió un cigarro en los pinos y enseguida empieza a incordiar Ese mulete es un puente roto, nadie lo puede pasar Se paren las esquinas y a todo el mundo que empiezan a enrofiar Tienen problemas con todas sus amistades Pongan a nadie, pongan a nadie quiere canguear Tienen problemas con todas sus amistades Ay, dime Perico, dime si pa' eso tú fumas Dime Perico, si pa' eso fumas Que ese mulete es un puente roto, se arrebata y nadie mira lo puede pasar Dime Perico, si pa' eso fumas Oye, tú sabes Perico, que el doctor a ti te ha dicho A que los cigarrillos a ti te marean Dime Perico, si pa' eso fumas Dime Perico, si pa' eso fumas Dime Perico, si pa' eso fumas Oye, que ese mulete se le va a manjar todo que una chiquita Oye, que dime, dime si pa' eso fumas Ay, que dímelo si pa' eso fumas Oye, pero que pa' buscar tenés vitales Si pa' eso fumas Toma, papo, esa melodía hay que tombala Si pa' eso fumas Ay, negrito ya no parece su puente roto Si pa' eso fumas Ay, pero que nadie, ay, nadie después pasará Si pa' eso fumas Toma esa melodía, papo Oye, que?"